Sí, efectivamente el viceministro de salud se encuentra visita en la isla y precisamente la noche de ayer se realizó el primer encuentro con el gobernador departamental y miembros del gabinete de la administración departamental en donde temas en torno a la salud de la isla fueron tocados, cómo estamos en salud, la mejoría que ha tenido la S departamental, también hizo presencia la gerente de la S departamental y pues estuvieron tocando temas muy importantes. El gobernador hizo, resaltó algo muy importante y es que San Andrés es la isla, la primera isla biosegura del Caribe y el departamento, el primer departamento bioseguro de Colombia. Esas fueron las palabras del gobernador departamental. En esta visita estamos mirando la información general del hospital departamental, la S que hemos creado, del cual pues hemos tenido el apoyo también del ministerio y con el ministerio hemos venido evaluando todos los temas de pandemia, la situación de COVID, la situación de la vacunación masiva en San Andrés. Quiero aprovechar este espacio para que sepan que hemos dado un esfuerzo grande con el tema de salud, mejorar como lo han aceptado, el hospital ha mejorado muchísimo, hemos incrementado la vacunación, somos primero en vacunación en Colombia y eso nos ha dado la posibilidad de considerar que tenemos inmunidad de rebaño. Hay que tener en cuenta que sí, San Andrés ha recibido la inmunidad de rebaño, pero desde el ministerio de salud, el viceministro de salud mostró su preocupación por ese 30% de personas que no se han vacunado. Esa población, esa pequeña población que no se ha vacunado, él manifiesta que mayores, adultos mayores aún no se han aplicado ni la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19. Por eso hace esta invitación tan importante que todas las personas vengan, se apliquen la vacunación, pues que esta vacunación ha salido muy positiva para el departamento y pues ya casi en esas logramos la inmunidad de rebaño. La preocupación que tenemos en este momento con COVID, que si bien San Andrés ha venido con una disminución, hoy no tenemos pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, lo cual es muy positivo, pero nuestra realidad es que estamos expuestos en el país y seguramente San Andrés lo va a estar ante un linaje mucho más transmisor, el linaje delta que está afectando a Europa, que está afectando a gran parte del mundo con una tasa de contagios mundial. Hoy todavía tenemos el 30% de los sanandresanos invacunados. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a las personas que aún no se han vacunado. La idea es que todos los que recibimos en San Andrés estemos vacunados para poder seguir recibiendo turismo, seguir teniendo una isla segura y poder seguir reactivando económicamente nuestra población. Bueno, sí, el viceministro continúa sus actividades aquí en la isla, cumpliendo con su agenda. También se está realizando, se está llevando a cabo una reunión, un encuentro con líderes religiosos y pues esta información se estará brindando en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Esta es toda la información, Lisa. Con ustedes, Silvia Michel Archibald para Teleíslas.